Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Hoy vamos a hablar de un tema un poco escabroso, un poco que nos da miedo, es de esos temas de la sexualidad que no debería haber. La sexualidad debería de estar siempre planteada en términos de alegría, de felicidad, de plenitud, de ser para los demás, de estar con los otros, de buenas relaciones interpersonales. Sin embargo, a veces la sexualidad nos presenta un lado oscuro, un lado oscuro que no necesariamente es sano ni bueno para nadie y esta vez vamos a hablar precisamente de ese lado oscuro de la sexualidad. Este programa se llama A un clic de distancia y antes de empezar le doy las gracias a quienes hacen posible este programa, nuestra productora Telma Coronado y al operador Giovanni Navarro. Vamos a iniciar entonces hablando de la pornografía, de cómo los niños y niñas están como muy vulnerables en este momento a ver pornografía, aunque ese no sea su deseo. Y para eso tenemos a unas escritoras, unas sexólogas, especialistas, profesionales, que han escrito un libro que se llama precisamente así, A un clic de distancia. Regina Novelo, Elena Laguarda y María Fernanda Laguarda Ruiz. Regina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlota? Muy bien, gracias. Muy, muy bien. Me encanta que no seamos los únicos preocupados por esto, ¿sabes? En la fundación nosotros trabajamos la prevención del abuso sexual y sabemos que una parte muy importante de este abuso sexual es que los niños están como muy vulnerables para haber pornografía en este momento. ¿Cómo es que surge este proyecto? Pues mira, este proyecto surge justo porque nosotras nos dedicamos, somos educadoras sexuales y nos dedicamos a ir a diferentes escuelas para poderle brindar a los niños talleres sobre sexualidad y sobre todo una de nuestras áreas fuertes es justo el ir creando en ellos habilidades para la prevención del abuso. También trabajamos con los padres de familia y trabajamos con los maestros, con el personal docente y lo que nos fuimos dando cuenta poco a poco es que pues la pornografía fue invadiendo cada vez más espacios, fue llegando hacia edades más pequeñas que aquellas cosas que en un principio observábamos en secundaria, observábamos en preparatoria, preguntas que los niños hacían inquietudes que tenían, de repente fueron bajando a niveles escolares mucho más con niños mucho más pequeños hasta que empezamos a encontrar pues chiquitos que a los 8 o 9 años ya habían observado pornografía. Sí. Y al darnos cuenta de eso, pues empezamos a realizar justo una investigación. Ajá. Que fue lo que hicimos, pues darnos la tarea de ir a diferentes escuelas, sí, y en esas escuelas con un, con diferentes niños que los tomamos desde a partir de los 8 años de edad en adelante hasta bachillerato, ¿no? Que estamos hablando ya pues terminando la preparatoria, formulamos un cuestionario en donde nos reflejó desde si se metieron de manera accidental, si lo hicieron de manera intencional, cuántas horas al día pasaban dentro, bueno, viendo pornografía, qué tipo de pornografía estaban viendo, y sobre todo fuimos también como analizando qué mensajes estaban los niños recibiendo, qué aprendizajes pensaban ellos que están teniendo a través de esta pornografía. Claro. Impactante, ¿verdad? Ya me imagino los resultados de la investigación. ¿Ustedes son de la UNAM? Nosotros somos, venimos de diversas universidades, yo vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, Elena y María Fernanda vienen de la Iberoamericana. Ok, pues qué gusto conocerlas y qué gusto que nos hagan partícipes de esta publicación a un clic de distancia. Al contrario. Entonces, pues se genera el trauma, ¿no? Claro. En ellos y bueno, muchas veces estos niños empiezan a sufrir como cualquier otro abuso sexual con todas las consecuencias, signos y síntomas que genera cualquier otro abuso sexual. Entonces, es muy triste que de repente estemos viendo estos niños y niñas queriendo repetir a estas edades cuestiones tan irreales que ven en la pornografía, ¿verdad? Y dañándose y dañándose y dañando a otros, ¿no? Porque supongo que también se dieron cuenta de esto. Por supuesto. Qué barbaridad, pues es un tema, yo decía en un principio como del lado oscuro de la sexualidad, en donde falta esta parte de la ética sexual de los adultos y en donde no sé qué está pasando, que están tomando a niños y niñas. No solamente de como sabíamos antes, como una expresión, como decía nuestro maestro Álvarez Gallú, ¿verdad? De las expresiones comportamentales sexoeróticas, sino ya hay como una, no sé, como no necesidad, pero sí un daño que saben que lo están logrando y continúan avanzando en esto. Nos vamos a ir a un pequeñito corte y enseguida regresamos para seguir platicando de la pornografía infantil y del acceso que tienen nuestros niños y niñas. Perfecto. Estamos en tu programa Más de Uno. Yo soy Carlota Tello y estoy platicando con las autoras de un libro llamado A un clic de distancia. Elena Laguarda y Regina Novelo. Y estamos precisamente haciendo una entrevista de cómo surge este proyecto y cómo después de una investigación que ellas elaboran, aplican y me imagino sistematizan y hacen un producto de esta investigación en educación sexual, se dan cuenta de la gran cantidad de niños y niñas que tienen acceso a la pornografía. ¿Estás Elena o Regina? ¿Sí? Sí. ¿Elena? Sí. No. ¿Regina? Ajá. Sí, estás aquí con Elena. Ay, muy bien. ¿Quién eres, Elena? Elena. Elena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ay, qué bueno. Oye, pues hay algunas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, esta pregunta, ¿qué hace este mundo sexual adulto invadiendo la vida y visión de los niños? ¿Cuál es la respuesta que ustedes tienen a esta pregunta? Mira, yo creo que la cuestión es como justamente esta. Ha habido como muchos teóricos o muchas personas que tienden como a satanizar la pornografía. Y la pornografía es un reflejo del mundo que somos. Sí. Y desde que somos adultos tenemos como la posibilidad de decidir la relación que queremos establecer con la pornografía. Pero los niños no tienen esa posibilidad. Y está llegando justamente a ellos esta cuestión de el mundo en donde el adulto puede tener fantasías o perversiones a su vida a través de las nuevas tecnologías. Ajá. En nuestra investigación, la mayoría de los niños que tenían acceso a la pornografía era de manera accidental y por internet. Sí, claro. Antes siquiera de pensar en la posibilidad de buscarla, la pornografía está llegando en sus vidas. Ajá. Y aquí tiene que ver con la relación que estamos estableciendo como adultos cercanos con los niños con respecto a las nuevas tecnologías que les permitimos, a veces sin supervisión, o que a veces no les mandamos los factores, protectores y los mensajes para que ellos puedan protegerse y tener una relación adecuada con la red. Sí, por supuesto. Entonces, es como más o menos llega. Y por eso este libro es un intento de dar esas estrategias a los papás para saber cómo meter mensajes protectores con los niños y también qué hacer si está habiendo pornografía, qué hacer si lo caché, qué hacer si hay una adicción, cómo detectarla. Es un intento por cerrar filas. Claro, muy bien. Y qué bueno, muchas felicidades por haber hecho esto. Mamás y papás de estos niños pequeños ya de primaria, pues ya están como también inmersos en las redes, ya saben mucho sobre tecnologías, pero nos encontramos todavía mamás y papás de niños que tienen ahorita 8 o 10 años que todavía no, todavía tienen dificultades. ¿Ustedes también están dedicándole una parte del libro a estos papás? Claro, porque aparte como esta idea de que los niños tienen un chip, ellos ya saben. Sí, de verdad. Nosotros estamos ahora sí que ya muestran las nuevas tecnologías solitos y no les transmitimos nuestra experiencia. Es como yo les digo a los papás, ¿a poco en serio de verdad a ti te dieron el coche y te dijeron, toma la llave del coche, sal a manejar sin acompañarte o sal a la calle sin acompañarte? Los mismos con las nuevas tecnologías, tenemos que poner los mismos límites, el mismo acompañamiento que en otras áreas de la vida. Claro, por supuesto. Y los papás pues le van a tener que entrar, ¿verdad? Los que no le han entrado a las tecnologías. Sí, es una manera de acercarnos a los hijos, entrarle al mundo que nos tocó hoy vivir, que también tienen nuevas tecnologías. Exacto. Sí, es muy problemático porque de verdad muchos niños no saben lo que están viendo y ya lo están mandando por sus teléfonos, que esa es otra que yo me he encontrado aquí, ¿no? Niños que traen teléfono celular de ocho años y que ya se están mandando con otros niños pornografía por medio de sus teléfonos. Y esto tiene que ver con que uno de los síntomas de un chavito que ve pornografía, como no la puede integrar, es compartirla. Ajá. Como para tratar de normalizarla, trato de compartirla. Nosotros cuando vemos algún evento que nos impacta, hacemos lo mismo, lo platicamos, ¿no? Ajá, exacto. Es una manera de tratar de en serio decir, ok, esto es normal, no es normal, tú te asustaste, tú qué sentiste, la vamos como normalizando con los demás a partir del juego o a partir de compartirla. Claro. Y yo también me pregunto a veces, ¿qué hace un niño de ocho años con un celular? Ajá. También, ¿no? También. Porque pues un niño de ocho años no anda solo en la calle ni coge el camión ni se va a la escuela solo y se regresa solo. O sea, sobre todo en las ciudades grandes como México, Guadalajara, Monterrey, en fin. Claro. Que es donde más se ve esto. Entonces, pues también como los papás y las mamás que nos están escuchando, pues ver, pues esta moda de que no se puede vivir sin celular, pues nosotros sobrevivimos sin él, ¿no? Seguramente ustedes son más jóvenes que yo, pero pues no nos pasó absolutamente nada y no traíamos celular, ¿no? Tienes razón. Y aparte nos da la falsa sensación de que el niño está protegido en su casa, en su cuarto, que está cuidado y no, con las nuevas tecnologías, está en todo un mundo abierto que le permite meterse a cosas que lo pueden dañar. Claro, por supuesto. ¿Cuáles son como los elementos que ustedes encontraron como más fácilmente accesibles a los padres y madres para que puedan evitar o controlar un poco, si ya no evitar, porque pues va a ser bien complicado, como controlar un poco este acceso a la pornografía de los niños y las niñas? Mira, yo creo que lo primero es que sí, la mayoría de ellos está entrando en Internet, ¿no? No por revistas, no por televisión abierta, sino por Internet. Y eso es una ventaja porque poniendo límites podemos como establecer. Pero la línea también va no solo a poder decir, ok, que los niños no se metan a las tecnologías o controlar el acceso a las mismas, sino cómo les podemos ir dando mensajes protectores a temprana edad. Esta parte que decías, un niño antes de ocho años no tendría por qué tener acceso a ninguna nueva tecnología. Está en un momento de conectarse con la vida, de desarrollar otras habilidades. Otra es esta parte también que decías, modelar con nuestra conducta. Está bien difícil si nosotros tenemos una relación que no es sana con las tecnologías, que le pidamos una relación sana a nuestros hijos. Conforme van creciendo y mandarle factores protectores para que no se puedan meter. ¿Qué es lo que vimos? Que justamente en los niños pequeños se están metiendo más o menos alrededor de los nueve, diez años a Internet a buscar ya pornografía. O tienen contacto con pornografía por primera vez. Incluso antes de saber qué es la relación sexual, tenemos niños que antes de decir, ah, ok, bueno, así se hacen los bebés, ya tienen una imagen pornográfica en la cabeza. Y esto va distorsionando por la realidad de lo que tienen en sexualidad. Hemos visto también que a mayor temprana edad ven pornografía, pues mayor la exposición que tienen y mayor la posibilidad de generar una adicción a la misma. Claro, sí. Entonces, ciertamente, la edad promedio en la que se están metiendo es nueve, diez. Es lo preocupante que cada vez se van metiendo más temprano. Más temprano. Y estarás de acuerdo también conmigo que la educación sexual no ha permeado como quisiéramos, ¿no? Yo soy educadora sexual desde hace veintisiete o veintiocho años y me he esforzado mucho, pues, pero han sido muchos pleitos por años, en todos lados, ¿no? Porque todavía hay escuelas que se la piensan a ver si de veras los niños deberían de recibir o no educación sexual cuando ya deberíamos de estar hablando de una educación sexual ética desde primero de preescolar. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo porque aparte vamos tarde. Sí, vamos tarde. Hay que ver la pornografía que nos están ganando la partida. Exacto. En el tema del VIH-SIDA, que yo estoy como muy metida también en eso desde hace muchos años, yo les decía, a falta de educación sexual, el SIDA nos cayó encima y ni cuenta nos dimos. Es una cuestión que tiene que ver con prevención. Hablar de educación sexual previene muchísimos riesgos, tanto en el sentido físico como las infecciones de transmisión sexual y el VIH, como en el sentido mental asociado a ver pornografía y a estar como en estos límites y pasando estos límites, ¿no? Tienes razón, porque es lo mismo con la pornografía, no se libra de esto que estás hablando del VIH o de otras formas. Exacto. La prevención es la piedra angular y la clave. Sí. No podemos estar hablándoles de pornografía a los niños cuando ya la vieron. Ajá. Tenemos que ir como educadores y como papás antes. Antes de que lleguen, exactamente. A poder mandar factores protectores. Y no es necesario que tú le digas a un niño desde chiquito el tema pornografía, ¿no? No, no, no. No, no le tienes que decir ni la palabra. Ajá. Eso lo puedes decir más adelante cuando la entienda, cuando ella entienda que son relaciones sexuales. Sí, pero sí puedes manejarles desde el principio. En los medios de comunicación hay contenidos que son para adultos, que no son para su edad. Hay que respetar las edades. ¿Cuántas veces los niños los ponemos a ver películas y videojuegos que no son aptos para su edad? Y les enseñamos que pueden ver todo. Claro. En lugar de enseñarles a postergar y a decir no, que finalmente es algo que van a tener que aprender para la adolescencia. Exacto. Postergar y decir no solo se aprende cuando tú lo obligas a postergar y a decir no. Claro. Respetar las clasificaciones, no hay prisa, todo a su tiempo. Ya que tiene el poder, él puede cambiarle en la televisión si ve algo que le incomoda, puede apagar la computadora, puede irse, puede buscar ayuda. Claro. Nos vamos a ir a un pequeñito corte, no te vayas, estate con nosotros porque el tema está muy interesante. La pornografía y los niños y las niñas. Ya estamos de nuevo contigo, estamos en más de uno tu programa de sexualidad. Soy Carlota Tello y me da mucho gusto que nos hablen desde, que nos manden mensajito, perdón, desde Austin, Texas. Rosy, muchas gracias por tu mensaje. Dice buenas tardes, más de uno. Como cada día, buen programa y su invitada espectacular. Qué plática tan rica. Me agrada mucho estar escuchando el programa. Muchísimas gracias, Rosy. Y para ti que nos escuchas, mamá y papá, más cerquita, aquí en Guadalajara, puedes venir por el libro porque lo vamos a regalar a un clic de distancia. Entonces, participa. Los teléfonos en cabina son 3122-1190 y 3647-1883. O mándanos un WhatsApp y dinos que quieres participar al 333-822-3208. Sí, 333-822-3208. Para que te lleves el libro. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas a alejarse y decirle que no a la pornografía? ¿Qué hacer cuando tu hijo o tu hija ya está viendo pornografía? Bueno, pues este libro se llama A un clic de distancia y te lo puedes llevar. Esperamos tus comentarios, cómo te está pareciendo el programa, tus dudas, alguna pregunta. Tenemos en el teléfono a dos expertas maravillosas que se atrevieron a hacer una investigación y que se atrevieron a escribir este libro maravilloso. Elena Laguarda y Regina Novello. Entonces, vamos a seguir platicando con ellas y esperamos tus llamadas para que participes por el libro. Muy bien, Regina. Sí, aquí estamos. Ay, qué bueno. Muchas gracias. Regina, pues yo te preguntaría, ¿qué les aconsejarías a papá y a mamá cuando ya vieron que su hijo o su hija está mandando pornografía a sus otros amigos? ¿Está viendo antes de que se haga un vicio, antes de que se haga una adicción? Me encanta la pregunta que planteas porque no las hacen los papás de manera constante en los talleres y en las pláticas. Sí. Ya me lo caché, ¿qué hago? Y nos hemos encontrado diferentes estrategias que han hecho los papás. Algunas muy asertivas, pero otras que no nos lleva hacia poder investigar qué es lo que nuestros niños vieron. Sí. Hay como ciertos pasos muy importantes a seguir, ¿no? Si tú en algún momento cachas a tu hijo viendo pornografía, ya sea solo, con sus amigos, generalmente se comparten este tipo de situaciones, ¿no? Tu hijo chiquito, 8 o 10 años, entras al cuarto y te lo cachas. Entonces, algo importante es decirle, si esto que estás viendo no es adecuado, te voy a pedir que te retires de la computadora. Así, así. Así, yo no regaños, no gritos. Sí. Que se retire de la computadora y en ese momento tú a solas es importante que revises qué fue lo que tu hijo vio. Porque a veces los papás nos asustamos tanto y no es para menos, que inmediatamente es borro el historial, borro todo, me salgo de la computadora, bueno, casi casi la tiro a la basura y no quiero saber de esto. Y entonces nos perdemos de poder ver qué es lo que el niño observó para poder tener idea de hasta dónde llegó. Porque no es lo mismo un tipo de pornografía que otra. Claro. Eso me va a dimensionar qué pudo haber entendido, qué pudo haber visto. Entonces, el primer paso, pídele que se retire. El segundo paso, observa tú qué fue lo que él vio, pero a solas. Ok. Algo muy importante, jamás ponerte a compartir la pornografía que tu hijo vio. No es siéntate, mi hijito, vamos a ver qué es lo que viste. Porque bueno, todos sabemos que la pornografía tiene un objetivo. Sí, claro. El objetivo es que la persona que lo observa tenga una sensación en su cuerpo, no tenga una sensación de excitación en el cuerpo. Entonces, muy importante, ¿qué haría un niño viendo justo pornografía con los papás? Entonces, no papá, es tú a solas. Lo puedes compartir con tu pareja. Puedes dimensionar con tu pareja lo que se vio. Y entonces después poder hablar con él. Hablar, no gritándole, hablar, no regañándolo, sino el poder decir, porque la estás viendo, alguien te la compartió, qué entendiste de lo que viste, sin poner palabras en su boca. Claro. Algo muy importante. Recordemos que nosotros tenemos una mentalidad de adultos. Claro, claro. Tenemos una vivencia. Nuestros niños no. A lo mejor él de lo que vio entendió un tercio. No logró comprender todo porque ni siquiera han desarrollado totalmente esta parte del erotismo. Y tú ya pusiste palabras en su boca. Claro. Entonces, escuchar lo que entendió, qué fue lo que comprendió. Y entonces, sí, tenemos que poner juntos, dentro de casa, nuevas reglas y nuevas estrategias sobre el uso del Internet. Veo que no te has podido cuidar. Veo que te estás metiendo a cosas inadecuadas. A partir de hoy, vamos a ver qué es justo, sí, las reglas que tenemos que tener como familia, a qué horas puedes meterte en Internet, durante cuánto tiempo, etcétera. Claro. Y con esa autoridad amorosa, ¿no? Por un lado, es bueno recordarles a las mamás y a los papás que no son amigos de sus hijos, son mamás y papás. Exactamente. Y por otro lado, con esa autoridad amorosa, ¿sí? Tratar de alejarlos de esto y hablar claro, ¿no? Mira, nos dice Susana González que nos habla y ella dice que hay que escuchar con amor y hablar con ellos para tener una buena comunicación, para que cualquier duda la hagan saber a los padres. Pues sí, porque los chicos de repente tienen muchísimas dudas acerca de la sexualidad y si como mamá y como papá no has abierto esa posibilidad de escucha, de hablar del tema sin regañarlos y de manera amorosa y que sea un tema, pues en donde podamos platicar tranquilamente como de cualquier otro tema, pues entonces ellos van a buscar por otro lado. Por supuesto, y de ahí me lleva a este punto de que no tenemos que discutir con ellos las prácticas sexuales que vio. Claro, no para nada. Muy bien. Sí. 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 Sino el discurso que se manejó en esa pornografía, hubo violencia, hubo denigración hacia la mujer, hubo cuidado mutuo, hubo amor, no hubo amor. Es más, esto mismo y aunque se oiga muy extraño, puede ser un momento y una oportunidad para que te sientes con tu hijo, con tu hija a platicar sobre los valores y los mensajes que quieres meter acerca de lo que sí es la sexualidad, la comunicación entre pareja, etcétera. Claro, lo hermoso que es la sexualidad, la cara. Lo hermoso que puede ser la sexualidad y lo hermoso que puede ser el tener pareja y aclararles que la imagen que vio en la pornografía no es real. Exacto, eso es muy importante. Es una actuación, ¿no? Muy importante, así es. Es un punto sumamente importante porque claro, lo que ellos ven y como los ven, los niños dicen, por supuesto que sí es real. Entonces, aquí un consejo muy importante es compárselo con una película de acción. Claro. Tú cuando ves una película de acción, ¿qué tal la adrenalina? ¿Qué tal el actor que se avienta del paracaídas, que cae sobre las rocas, que pasa por cuatro árboles, no? Claro. Eso todavía le da tiempo de rescatar a la damisela en peligro y ni siquiera se despeinó. ¿Verdad o mentira? Sí, sí, sí. Mentira. Ajá, entonces ellos tienen que decir, es mentira. Bueno, pues también esto es mentira. Exacto. Exacto, lo que estabas viendo. Que te tuvo con la adrenalina y interesado todo el tiempo, igual que la película de acción o igual que la película de miedo. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque está hecha para eso, pero esto que tú estás observando no es real. No es real, así es. Y sobre todo no pinta la sexualidad, ¿sí? De la mayoría de las personas, ¿no? Claro. Sí, muy bien. Mira, nos habla también, bueno, creo que no, sí, Claudia Vargas y nos dice que ella está participando también por el libro, se lo quiere llevar porque tiene dos hijas. Muy bien, Claudia, estás participando. Sí, muy bien. Y para que ellos, pues puedan desarrollarse, puedan hacer lo que tienen que hacer a esa edad, ¿no? A los ocho, a los diez años. Nosotros trabajamos mucho el tema de embarazo adolescente, Regina. Y bueno, pues estamos teniendo niñas embarazadas de 10, de 11, de 12 años cuando deberían de estar todavía jugando o todavía haciendo otras cosas para prepararse para el futuro y no teniendo niños, ¿no? Niñas que tienen, niñas teniendo niñas y niños, ¿no? Entonces, pues es una parte muy importante el evitar que sigan asociando una sexualidad a una sexualidad normal, a una sexualidad llena de violencias, de denigraciones y muchas otras cuestiones que ni siquiera alcanzan a descifrar por mucho que lo intenten. Entonces, nos vamos a otro pequeñito corte, no le cambies, estamos contigo en un momento. Ya estamos de nuevo contigo, estamos platicando sobre un libro que se acaba de publicar que se llama A un clic de distancia. Estamos platicando con las autoras, Elena Laguarda y Regina Novello. Nos están llegando muchísimas llamadas con dudas. ¿A quién tenemos ahora, Elena o a Regina? Elena. Mira, nos dice una señora, bueno, que el programa está muy interesante y todo, le agradecemos mucho, pero me dice, ¿qué hacer cuando no hablé anticipadamente con mis hijos? Y me doy cuenta que ya recibieron la información por parte de sus amigos en este asunto de la pornografía. Siempre es un buen momento para empezar a hablar. La verdad, sí, a veces no hablamos antes, pero es un buen momento. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues aprovechando esta posibilidad de decir, híjole, escuché un programa, ¿no? Y a partir de ahí vi qué onda con la pornografía. Claro. Oye, tú sabes de qué es el tema, sobre todo si es un niño que lleva en cuarto, quinto, sexto de primaria, perfecto, aguanta que le digas el término y no como tal. ¿Qué es para ti la pornografía? Bueno, pues es cierto, la pornografía son imágenes de personas que pueden estar desnudas, que pueden mostrar el cuerpo o que pueden incluso tener vida sexual entre ellos, relaciones sexuales o prácticas sexuales. A eso se le llama pornografía. ¿Tú qué piensas de esto? Claro. Aguas, porque está un clic de distancia, diferentes tipos de pornografía, la pornografía está hecha, para excitar a quien la ve, no es verdad, no es la realidad, puede generar adicción. Siempre es un buen momento para empezar a tocar el tema con ellos. Sí, sí, yo también les recomendaría lo mismo, como verlo como una oportunidad. Muchas veces cuando nos damos cuenta que nuestros hijos e hijas han vivido un abuso sexual y en el término de la pornografía es un abuso, pues nos quiere dar el patatús y no sabemos ni qué hacer. Entonces, muchas veces tienes que respirar tres veces profundamente y entonces hablar con tu hijo. Y yo les digo mucho a las mamás y a los papás, álcense a nivel de su hijo, ¿sí? No bájense a nivel de su hijo, no. Levántense a nivel de su hijo. Porque tu hijo y tu hija son mucho más puros y son mucho más transparentes que tú. Nosotros los adultos tenemos mil telarañas en la cabeza que de repente cuando oímos sexo nos referimos a un montón de cosas que para nada se están refiriendo los niños. Entonces, nosotros tenemos que levantarnos a nivel de nuestros hijos, estar a su nivel y entonces empezar a hablar. Nos habla Alejandra Robles, Rosales, perdón, que nos felicita por el programa. Muchas gracias a ustedes también. Roberto Aguilar Alonso dice, muy interesante el programa, también se despierta la sexualidad con los programas de la tele. Pues sí, también en todos lados hay demasiada sexualización en todos lados. Excelente programa de Carmen López. Y también Jacqueline Berume nos dice que hay que educar con amor y que hay que decir que las parejas se aman y por ese amor tienen relaciones sexuales, pero todo a su debido tiempo. Ruth Padilla nos dice, qué tema tan interesante. Es bueno saber y la orientación es muy buena. Tiene dos adolescentes. Entonces, le está llegando muy clara la información. María Soledad González nos felicita. Alfonso Ramírez también dice, súper tema. Tengo tres hijos y me gustaría tener el libro, ya que muchas veces tenemos dudas acerca de este tema. Yo creo que sí hay muchas dudas. Y ustedes lo han de haber visto en la investigación, que muchos papás, pues no saben cómo hacer, ¿no? No tienen idea cómo acercarse ni cómo empezar a hablar del tema, ¿cierto? Así es. Y yo creo que justo lo que dices, y también no solo los adultos, estamos a veces hechos bolas con este tema. Los niños, muchas veces cuando nosotros llegamos en los talleres a hablar con ellos, ellos tienen, sobre todo cuando entran en la adolescencia, la sensación de que la ponafia es algo que se ve, que todos los hombres ven y que se puede ver desde edades tempranas. No sabes lo importante que es de pronto decirles, claro que no, es una decisión del mundo de los adultos y tú puedes decir no. Y cuando les das ese poder de que ellos mismos pueden decir no, baja muchísimo la angustia en el tener que cubrir con un estereotipo social. Claro, claro, sí. Porque sí, 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 es muy frecuente que los niños piensen que es cuestión de todos los días y que todos la deben de ver, ¿no? A Carlos Ponce también nos felicita por el programa. Pues ya en los últimos minutos que nos quedan, nos quedan como cuatro minutos del programa, me gustaría que les dieran a los padres y madres que nos están escuchando como algunas herramientas básicas, porque bueno, no todos se van a llevar el libro, pero sí que les quede muy claro qué es lo que sí hay que hacer y qué es lo que debemos evitar. ¿Les parece muy bien? Tienes razón. Gracias. Yo creo que lo primero sería, si tu hijo la vio, no hay que satanizarla. Todos en la vida podemos tener decisiones que no son las correctas o las asertivas. Así es. También entender que esto puede llegar a la vida de tu hijo y no es porque lo haya buscado o porque esté pervertido o porque sea malo. No, simplemente llegó algo que no era adecuado y siempre en la vida se puede reparar. Es también bien importante que si mi hijo sigue angustiado con lo que vio o después de hablar con él, mi hijo se sigue metiendo a la computadora de manera compulsiva, sin poderlo evitar y que incluso me encuentro con que de repente puede ser que mi suegro diga, se metió en la computadora, el tío se metió en la computadora, ya ni siquiera está controlando en dónde se mete. Necesito ayuda y buscar como una persona que pueda ayudarnos a que el niño pueda dejar esto atrás y pueda romper con esta adicción o con el problema es sumamente importante. Un profesional de la salud tiene que ayudar en este sentido, pero no cualquier profesional de la salud, sino aquellos que tengan los estudios suficientes como educadores sexuales o como sexólogos y que puedan manejar el tema. Eso es como muy, muy, muy importante. Yo creo que también es cuidar y ver que la pornografía hoy no solo está en internet, no solo está un clic de distancia en esta nueva tecnología, sino que a veces está presente cuestiones con mucha violencia y con sexo en videojuegos. Claro. Que son una rama que a veces ni siquiera imaginamos, que ni siquiera vemos la clasificación de estos porque decimos, bueno, pues solo es un videojuego. Ajá, claro. También hay presencia de contenidos que no son aptos y que tienen cuestiones de sexo. Entonces, como mamás y papás, pues enterémonos de lo que están viendo nuestros hijos y a qué están jugando, ¿de acuerdo? Acerquémonos al mundo que están viviendo los hijos. Sí, definitivamente. Bueno, pues vamos a, nos faltan algunos minutitos ya. Me gustaría que me ayudaras a elegir a la persona que se va a llevar el libro. Si me puedes decir un número del 1 al 12. 6. 6. Muy bien. Pues Ruth Padilla, puedes pasar por tu libro, ya te lo ganaste tú. De el horario de entrega de regalos es de 12 a 1 de la tarde y de 5 a 6 con una copia de tu IFE. Muchísimas gracias, Elena. Estoy con Elena o con Regina. Con Elena. Con Elena. Muchísimas gracias, ¿no, Elena? Y agradecer a Urano Ediciones. Sí, claro. Que dio la tarea de publicar este libro. De publicar este libro y que también, pues, podamos estar como, aunque no nos llevemos el libro, como preocupados por saber más sobre este tema. Para hacer prevención, no esperar hasta que nuestros hijos e hijas han vivido un abuso sexual o han estado frente a la pornografía y que a lo mejor pasa tiempo para que nos demos cuenta de ello. Estar como muy al pendiente de lo que están viendo, de lo que están viviendo y tomar esas experiencias de verdad como un asunto, como un asunto que nos enseña a todos. Nos habla también Marta Leticia Castro, dice, creo que la mejor manera de apoyar a los niños y las niñas es respetarles, cuidándolos con amor. Y nosotras como mamás, siendo mujeres fuertes, conscientes, responsables y amorosas, con el ejemplo podemos formar niños responsables y felices. Y esto es un mensaje muy importante. Sí, muy importante. Te quiero, te cuido. Para que él pueda decir mañana, porque me quiero, me cuido. Exacto. Sí, te quiero, te cuido. Y también que mamá y papá vivan en una ética sexual, vivan queriéndose mucho y dando este mensaje amoroso a sus hijos porque ellos se quieren, se respetan, se aman y han decidido estar juntos y formar una familia. Yo creo que también esta problemática que de repente los niños están tan solos, tan sueltos, que no nos enteramos en dónde andan, es por esta falta de ética sexual de papá y de mamá. No, que de repente no se están viviendo como pareja, no están creciendo como pareja. Y entonces esto se refleja también en los niños y las niñas. Hay algunas de mis amigas psicólogas más radicales que dicen, no, los niños no tienen problemas, los papás son los que tienen los problemas. Y a lo mejor en cierta parte me pregunto si tendrán razón porque muchas veces tanto mamá como papá estamos fuera de casa muchísimo tiempo y no les atendemos como se debe. Muchísimas gracias y qué bueno que sean unas mujeres valientes. Elena, Regina, gracias por traernos estas palabras a un clic de distancia en este libro que será obligado leer y recomendar a mamás y papás para que puedan informarse y puedan tener todas las herramientas para evitar cualquier daño en cuestión de pornografía infantil en nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias. Pues se nos ha acabado casi el tiempo. Yo creo que fue un programa muy, muy importante. A lo mejor de estos programas que no quisieras saber, que no quisieras enterarte de este lado oscuro de la sexualidad, pero que es importante conocerlo, reconocerlo y estar como muy habilitados, muy informados para poder evitar los daños a nuestros hijos e hijas. Si eres maestro, si eres docente, tenemos que cuidar a nuestros niños y niñas. Que tengas muy buena noche y nos escuchamos mañana en Punto de las Siete. Hasta luego. Música 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 Música